Con la presencia de Alfredo Gelman, Claudio Orellano, Diego Carbone, Ricardo Plaza Bola, Nora Lafón y Tatía Álvarez y la querida Silvia Gamarra, recibimos a José Luis Poncico, el Ponci, el Ponci Gol, en la mañana de Juan Domingo. ¡Vamos! Bienvenido, Ponci. Muchas gracias, Martín. A un piloto de Aguamar. Y su piloto no es Aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar, su piloto es impermeable, el piloto es Aguamar. La hinchada de River en vez de piloto Aguamar va a tener que ir con velas el martes. ¿Por qué? Es enzaña. Con velas y a Gallardo hay que prestarle un manual de Osvaldo Jubelía porque no está prohibido por la Constitución poner un stopper cuando del otro lado tenés un grone de un metro ochenta y siete, que además es un showman para la televisión, que te gana el partido, moviéndose, haciendo diagonales. Y vos tenés tres centrales, ponele... No sé, hay como una especie de sensación de que está prohibido jugar con stopper. ¿Desde dónde salió eso? En la Constitución reformada del 94, Corach, que era el artífice de ese trabajo, no puso que la Argentina no había que marcar al nuevo rival. Rives jugó con tres centrales y este nuevo ganó el partido el solo, hizo los dos goles, armó la jugada del otro gol, los boleó los cuatro, se tiraba el piso, hablaba con el refería, hablaba con los hinchas, se revolcaba, se reía. Bueno, el Manuel de Osvaldo, hay que ir al año sesenta y ocho, en la patriada de estudiantes en Old Trafford, contra el Manchester United, era casi, casi como la de River ahora el martes, porque el Manchester campeón de Europa, cinco jugadores en la selección de Inglaterra, campeona en el sesenta y seis, Bobby Charlton, el mejor jugador de la historia de la Liga Inglesa, el irlandés George Vez, que era el único irlandés, los ingleses llevaban cien años de odios por cuestiones religiosas, el único irlandés amado por los ingleses, era George Vez, ¿cómo sería George Vez? Dennis Lau, el otro jugador, esto para Horacio del Prado, que estaba allá en las Lides, y Ricardito Plazaola, y tenían a Novi Stagl, aquel que jugaba con lete de contacto, que te mataban. Osvaldo, ¿qué hizo? Resignó a un gran jugador como el Eduardo Bocha Flores, un diez con pegadas fuera del área, puso a Tonieri, que era un seis, inventado como doble cinco al lado de Pachamé, para tomarlo a Bobby Charlton. Anulado a Bobby Charlton, era el sesenta o setenta por ciento del potencial de... ¿De ataque? ¿De ataque? ¿De ataque? ¿De ataque? Ganó estudiante de la Copa Mundial de Interclubes, con ese dato de la cuestión estrictamente táctica. No está prohibido marcar a un contrario que es clave. Esto es lo que me parece a mí, no sé. Ahora se va a cumplir cuarenta y seis años de aquel gran logro en Old Trafford, en el Teatro de Operaciones. En la calle, de casualidad, me encuentro con una persona, lo veo medio encorvado, venía de frente, esto ocurrió en el centro. Yo había ido a arreglar un tema mío, tenía que ver a una persona, y era nada menos que el turco Poletti. Me acerco y le digo, perdón, ¿usted es Poletti? Sí, me dice, por ahora. Tuvimos diez minutos en la bebeda, esto debe haber sido en Tucumán y Maipú, por ahí. Y le recordé un episodio de esa gran final, porque su vendía los manda, como treinta minutos antes de la hora del partido, a la cancha, a dar una vuelta, con el buzo, las luces a medias, notaba toda la iluminación, y la gente se volvió loca, porque los insultaba, venía con toda la historia argentina de los animals, del 66, cuando Ratín se sienta en la alfombra, se suena la nariz con la bandera inglesa del banderín del córner, los vuelve locos porque los estaban rajando a los 29 minutos del primer tiempo, un árbitro alemán, por una tontería. Entonces, ¿Poletti qué hizo? Tenía una de las chicas que estaban ahí cerca, porque están alambrados pegados, esto era el antiguo Old Trafford de Manchester, una libreta para que firmaran los jugadores del United, o sea, Bobby Charlton, George Bex, Danny Locke. Poletti le arranca la libreta y le firma a él. Se querían matar, los ingleses lo querían matar. Y yo le recordaba y se reía y decían, bueno, hacíamos esas cosas. El tema es que River la tiene muy difícil, a diferencia de Lanús y de Racing, que yo creo que van a pasar, tanto Lanús en la fortaleza, con Cruzeiro y Racing, que tuvo un muy buen partido con el... Gran partido, ¿eh? ...corintia de Ramón Díaz, y River, bueno, River tiene que ir con Velas y con una estampita de la Virgen de Luján. Pero el otro que fue vapuleado, querido, fue Peñarol, yo no pensé que iba a perder 5-0 con Botafogo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que si el equipo basado, Diego Aguirre, el uruguayo que le fue bien en San Lorenzo, basado en el estricta sistema del cerrojo, donde te rompen el cerrojo, si tenés al otro lado un cerrajero, que abre la puerta y después entran todos. Claro. Cuando se abrió el partido, en 15 minutos le hizo 3 goles. Exacto, con un Botafogo que hace dos años atrás estaba en la primera vez del Brasileirao, ¿eh? Atento, ¿eh? Bueno, ahí estuvo Ramón también. Claro. Exacto. Ramón pasó por el Vasco da Gama. Ramón estuvo hace rato que está... Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Porque, atención, Brasil tiene momentos donde Flamengo y Fluminense lideran, pero ahora, por ejemplo, el Mineiro está como sexto, séptimo, ¿no? No está liderando el... Y sin embargo, en cambio Botafogo está bien en el Mineiro, en el Brasileirao. Y te olvidaste de un jugador fundamental, que está bien, no hizo goles, pero fue fundamental en el partido del Mineiro, que es Hulk, o Halki. No, sí, ese es el increíble Hall. Ese es el de la serie de televisión. No, además, ese hizo algo que en la cancha de River a lo mejor le hubiera costado una infracción. Porque él le va al cuerpo, Pesela, no sé qué le pasó ahí. Porque Pesela, que tiene mucha experiencia, se tenía que haber dado cuenta. El tipo es un metro ochenta y ocho y noventa kilos. Él va directamente al choque. Lo choca como si fuera un jugador de rugby. Incluso la pelota le da en el brazo, en una jugada donde él voluntariamente no la quiso. Le da en el antebrazo izquierdo. O sea, esa jugada en la cancha de River, con barba, nula. Pero ahí hay otro problema de River. Si tenés tres centrales, ¿dónde estaba el chileno Díaz? ¿Y dónde estaba González Pires en el momento que en el mano a mano pierde Pesela? Acá hay un problema. Si tenés tres centrales, no puede ser que no te sobre uno. Acertó Gallardo con el planteo La Bombonera. Con Gattoni de central también, un metro ochenta y ocho. Y lo aguantó bien cuando Boca quiso empatar y se mandó todo el micro arriba. Pero no para nada. Además, dos goles en cinco minutos, uno de saque lateral. Muchas ventajas dio River. Pudo ser cuatro a cero con el gol anulado, que estaba bien anulado. Pudo ser cuatro a cero también, ¿no? Sí, se pareció bastante al partido aquel de Fluminense, cuando River lo tenía más o menos controlado y en una ráfaga le hizo cinco. Yo digo, para cerrar esta parte, si lo que le pasó a River con Mineiro ahora, le hubiera pasado a Demichelli, Demichelli no puede volver al país. Pero claro, totalmente. Se tenía que quedar allá y mandar a buscar a la Anderson con los pibes y de ahí se hizo México. Totalmente de acuerdo. Gallardo en ese sentido tiene espalda, tiene espalda todavía. Ponsi, qué notable lo de Real Madrid, ¿no? Del 0-2 al 5-2 y después se come cuatro con el Barcelona. Sí, ahí hay una cuestión que recién hoy vi el resumen, Ricardo. Pero mal parado, extrañamente, porque si hay un equipo de Ancelotti que es italiano y fue jugador mundialista, se supone que debería cerrar bien los caminos. Muy abierta la defensa del Madrid y muy bien el planteo del Barcelona. Así todo, Mbappé se comió tres goles y uno de ellos se lo anularon por 10 centímetros cuando estaban 0-0. Son partidos que no siempre se dan. Hay que ir a la historia para tener en cuenta. Por ejemplo, a los equipos de Benotti y de Bilardo para encontrarle una goleada hay que ir para atrás y por lo menos 40 años. Benotti se come una estando en Boca, 6-1 con palmeiras allá. Bilardo se come un 6-0 contra gimnasia de Gribol. Son técnicos que dirigieron un cuarto de siglo y se comieron una goleada en 25 años. Ahora, Ancelotti lleva. Ganó en tres continentes, ganó con los italianos, con los ingleses y con los españoles. Una goleada te podés comer. Ahora te digo que Barcelona está acostumbrado a golear al Real Madrid en la Casa Blanca. Quiero recordar, alguna vez con Messi, Barcelona le ganó 6-2. Hubo otros partidos que Messi ganó 3-0. Está acostumbrado Barcelona a golear al Real Madrid. Bueno, ahí se consagró como gran ídolo de Cataluña el pibe. Porque ahí Messi tenía 22 años. El 6-2 fue tremendo. El que estaba para ser internado era Geise, porque el Geise era el 6 del Real Madrid y era el hombre duro de esa defensa. Caudillo, la pasarela. Y Messi con la pulga y un metro sesenta y seis y 22 años lo volvió loco. Hizo tres goles y fue la gran figura. A partir de ahí fue un dios. El Barcelona tiene ahora al sucesor de Messi, que es Yamil. Este pibe que tiene 16 años, 17 años, es una maravilla. Es una maravilla. Y además tiene un técnico espectacular que es Hansi Flick. Hansi Flick, gran técnico alemán. Bueno, Alemania perdió un poco la parte, o sea, siempre fueron vanguardia, pero de pronto el Dortmund perdió, perdió el Iberkunsen con la Tanta, pero los técnicos siguen siendo, están muy arriba. Los técnicos alemanes son, bueno, Hansi Flick con el Bayern Múnich fue espectacular. Bueno, el ciclo de hoy, el ciclo de Jürgen Flop. Con Barcelona tiene diez partidos ganados y un solo perdido. Ponzi. A ver. ¿Se dice algo del programa de rejuvenecimiento de Messi? Algo hubo, aparentemente, no está confirmado, pero parece que es un tratamiento, esto lo escuché y no sé si está también publicado. Ahí los grandes, grandes, de pronto Mike Jagger, el líder de Rolling Stone, cada tanto se hacen una con unos médicos especialistas, no se sabe si es como si fuera una transfusión, un cambio de sangre, bueno, esta parte es muy técnica y muy científica, me excede totalmente. Y se dice que también aquí, en el caso de Mirta Legrán, ahora ya con noventa y... Y Mirta creo que ya del veintisiete tiene... Noventa y cuatro. Ciento uno también podría ser. No, más, a ver si es del veintisiete. O sea que tiene casi noventisiete. Noventisiete, sí. Bueno, parece que Mirta, de esto hace ya un tiempo, supo de esta historia y se hizo algo. El tema del rejuvenecimiento para después de la gente... En el caso de Messi, si fue así, es muy prematuro. Messi tiene treinta y siete. Bueno, el tema físico, ¿no? Bueno, además una dieta. Esto incluye una dieta especial de un médico, no sé si es un italiano, a lo mejor Alfredo Gerro sabe bien esto, que es un especialista en los deportistas, cómo tienen que comer, qué cosas sí, qué cosas no. O sea, hay todo alrededor de Messi con el tema de la, digamos, de la edad, hay todo un sistema que está funcionando. Yo creo que llega al Mundial como para jugar por lo menos un tiempo y bien. Bueno, metió tres goles al hilo con la selección como si fuera que jugaba solo y después fue al Inter y metió otros tres o cuatro goles. Conserva lo que tenía Di Stéfano, Di Stéfano un poco más alto de esta altura, que es el pique corto, o sea, el cambio de velocidad, que eso es algo que viene con uno. No se adquiere eso. O sea, la velocidad es natural, es por naturaleza. Y Di Stéfano ya tenía 35 y tenía ese don que tiene Messi. Messi con 37. Porque los grandes torneos que ganó el Real Madrid, en todos los casos, Alfredo estaba arriba de los 29. Ganó desde el 56 al 60 todo, siete torneos de liga y cinco copas, hoy sería Champions, Copa de Europa, y andaba de los 29 a los 34. O sea que estaba ahí como... Y lo de Labruna, que lo conté la vez pasada, Labruna con 36 hace tres goles a Uruguay en el Sudamericano de Chile jugando de punta. Esta es la clave de la película. Porque con ese lado puede jugar de doble cinco, como Toni Kroos, que tiene menos, y juega en 10 metros por 10, y puede jugar hasta los 45. Modric ya tiene más. Modric ya tiene 37, 38. Sí, pero Modric arranca y llega. Toni Kroos es un estratega que juega, digamos, casi parado. Lo que pasa es que tiene esa mirada del juego, que la prueba está. Ahora Madrid ganaba todo, y dice que no está Kroos, no gana un partido. No está el estratega. Y bueno, Ponzi, te explico por qué el irlandés era el favorito de los ingleses, aunque era irlandés. A ver. ¿Por qué era Best? Era el mejor. Porque era un vago. Primero porque era un vago y chupaba. Por el apellido, The Best, el mejor. No, pero los ingleses lo compraron sobre todo los vagos, los hooligans y todo eso, eso porque era un vago. Sí, era un otorrante igual que ellos. Hoy, 27 de octubre de 1922, nacía un grande que murió el 14 de noviembre de 2001, y era el director técnico nuestro cuando nos fuimos al descenso. ¿Por el Toto? Sí, señor. Bueno, el Toto, ojo, el Toto es vanguardia, el Toto y Osvaldo, su bel día son la vanguardia acá, la cuestión táctica. Mi respeto por el Toto, claro. Eh, por favor, no es común, no es común que es un técnico, después lo repitió Bianchi, que gane todo con un club y vaya a otro club, obviamente dos grandes, San Lorenzo primero y Boca después, y gane el Toto. O sea, esto es solamente Bianchi que ganó con Beli, y después fue a Boca y ganó con Boca. Y Lorenzo ganó con San Lorenzo, el bicampeonato del 72, el nacional invicto, y ahí está también el tema táctico. Esto es dedicado al gran amigo Horacio del Prado, que tiene alguna duda respecto de los tácticos. Hoy no está Horacio, no está Horacio. Bueno, entonces no me quiero aprovechar de su ausencia. Pero el Toto le arma un planteo al River del 72, que le había hecho 7 independientes y era el gran favorito en la final en la cancha de Vélez. El otro día tomando un café hace ya como un mes con el negro JJ me contaba eso. Dice, no, lo que pasa es que Chazarreta, el que tenía 14 pulmones, no me dejaba mover. Y Espósito con menos pulmones, pero más rigor, no lo dejó mover a Alonso. Y el rubio Reza, con más testatura y más actitud física, pero si un atleta no lo dejó mover a Moreto, dice, el partido ya lo ganó Lorenzo antes de empezar. Y después se la daban a Coco y como la... Victorio Coco la podía tener media hora. O sea que acá el tema de los tácticos sigue jugando, ¿eh? Sigue en un país como el nuestro. Y la otra cosa que lo dejó, fue dicho la otra vez, la violencia con que se juega, la lesión de Zenón, tiene que estar, por lo menos si no está con prisión preventiva, el jugador de gimnasia, Garayalde, que era una promesa en Vélez, que le va de atrás a 40 metros del arco y casi le rompe todo el tobillo. Se salvó de milagro. Tiene una fuerte distensión que le va a llevar 30, 35, 40 días, pero si no, mira, llegó roto de tobillo, tiene para seis meses. Jugador terrible. Y no pasó nada, el árbitro Balinho, Balinho tiene que estar también con prisión preventiva. No se puede, no se puede, no se puede jugar así, porque no van a la pelota y dejan a un rival como quedó, salió en camilla llorando, este pibe ese, Que es muy buen jugador. Y después, Paul Fernández, que ya casi un veterano porque tiene como 30, en una jugada también parecida, casi le rompe a un rival. Bueno, Paul Fernández me parece que ya tiene que estar fuera de boca, Está bien, pero acá el tema es la AFA, es el colegio de árbitros y es agremiados. Agremiados se supone que tiene que defender, además de mandar a todos a juicio, cuando los jugadores no cobran, entonces funden a los clubes porque Gonzalo Verón, que jugó 15 partidos independientes de Holland, tres sentencias, ya tiene que cobrar como 4 millones de dólares, lo quiere matar. En el caso de Nacho Piatti de San Lorenzo tenía también que cobrar 2 millones, y agremiado ahí se porta mal para mí. Entonces tiene que hacer un llamado de atención a la violencia, no se puede, desde atrás, zancadilla, y llegar como llegan tarde y rompen al rival. Son pares, además son compañeros, son pares, no podés ir así tan brutalmente contra otro compañero, digo. Se juega muy fuerte la red. Es un deporte, viejo. Señale eso a los periodistas, Conrado, señale esa máxima que acaba de decir de los compañeros a los periodistas, que se tiran uno por otro. Sí, bueno, por eso no me considero periodista, Alfredo, soy comunicador popular. Acá somos todos comunicadores populares, no somos periodistas. No, yo con los periodistas hemos sido todos denunciados por ensobrados. No, 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 por eso digo, los periodistas independientes no somos, somos comunicadores populares. No, yo directamente digo que no soy periodista, yo soy un militar, yo soy un militar de la causa popular. Periodismo es la causa popular. profesional defensor de la patria. Una para Martín, que hace alrededor de diez, un poquito más, doce años, creo que cuando llegó a Telam, sortó al tema de un periodismo más comprometido, incluso con militancia política en muchos casos, y le saltaron todos en contra a la nación, de todo el progresismo este tonto, que cómo había que pregonar un periodismo militante. Bueno, uno de los que estaba en contra de la enmienda de Martín García, que yo no lo tenía del todo, lo veía a la mañana por Canal 26, uno rubiecito que después me enteré que era Mar Platense, Serenedini. Resulta que... Bueno, el sobrino de Pierri, vos sabés que Serenedini se dedicaba a vender camisas y de un día para otro, porque es el sobrino de Pierri, se hizo periodista. Pero no, lo más grave de todo, que era el más crítico de la enmienda de Martín García, desde Tela, no sé, un medio importante, un medio público, dice yo, no, el periodismo tiene que ser comprometido, no puede ser una comida sin sal, no me acuerdo de los argumentos que en ese momento dio el hombre, nuestro conductor, y resulta que Serenedini, yo digo, ¿cómo? ¿te pasaste 15 años en contra del periodismo militante donde le salió una propuesta del gobierno de Milley? Se enganchó en un viraje sin escala, si ahora tiene un cargo y cobra una fortuna y tiene chofer, tiene auto oficial, todo el tipo que se... Ponsi, una vergüenza, una vergüenza. Ponsi, vos te olvidás que Martín García tenía centuriones detrás, éramos nosotros. con suerte puedo ser el arquero suplente de River, ese que el centurión, vos podrías ser un ángel de la guarda, papá. Vos sos el Ricky centurión, vos sos el Ricky. No, pero le saltaron todo, una vergüenza, ahora son todos desobrados ellos. Ellos son todos las mangas de hijos de puta, eso es lo que son. No sé si fue claro. Puedo participar de esta charla para decir que el próximo el próximo el próximo día cinco de nuestra de noviembre va a ser este el compañero Julio Ricardo va a ser reconocido por la legislatura. Es cierto, yo me había olvidado de eso, a las dos de la tarde. Hay que ir a lo de Julio. Un grande Julio. Un grande Julio. Ahora me olvidé de preguntarte algo, Norita, vos que lo conocés bien. Ventura, ¿se esperaba que iba a suceder esto con un premio al cine? Ni soñar. No lo pensaba nunca, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Lo del compañero Norman, el grande Norman. No, lo de Britsky fue fantástico. Lo de Britsky fue fantástico. Ahí me salió una frase. Cinco minutos antes de la muerte todo el mundo se convierte en peronista. Eso es para mí tolerar, ¿no? Eso es para mí. Mucho, para muchos. Es para mí, eso es para mí. Las cosas que puede Miley, ¿no? Me llamó la atención Susana Jiménez aplaudiendo lo que decían los muchachos. es desmentalizada total. Pero Susana Jiménez puede aplaudir un heladero que pasa. Es tarada total. Un heladero que pasa puede aplaudir Susana Jiménez. Susana Jiménez se aplaudía porque no entendía nada. Por eso, porque no entiende. Y la aplaudía para la foto. Viste la cara de otro, ¿no? No, no, a la de Franchella y Brandoni la cara le llegaba al piso. Y la cara del Puma Goiti. La de verdad es la del Puma Goiti. La del Puma que se contagió de Franchella ahora que están juntos. Ya sé. O era así. Bueno, pero Franchella es un bruto con guita. Ah, olvídate. Será un buen comediante pero es un bruto con guita. Los comediantes al peronismo le han sido siempre esquivos. Pedro Cuartucci, Brandoni, todos los comediantes siempre han pateado para otro lado. Qué raro. Pero la mutación de Brandoni es brutal. Lo de Brandoni no tiene vergüenza. Se olvida que era de la juventud peronista. No, y a Cuartucci le llegaba que fue presidente de las 3A y que fue exiliado amenazado por la triple A. Se olvida de eso, Brandoni. Pero además conducía la... Bueno, esto lo sabe bien ahorita. Conducía la asociación de actores con... ¿Y qué estoy diciendo? No, con el que falleció hace poco el apellido... Jorge Rivera López. Jorge Rivera López. Jorge Rivera López. Bien, bien, Claudio. Conducían ellos. De Cuartucci decían que era el novio de Evita y Evita no lo podía ver porque era el que lo sacaba de joda a Juancito todas las noches, al hermano. Muy bien, muy bien, muy bien porque se dijeron muchas cosas. Sí, la campaña que se comió Brisky fue formidable, cuando habló de Gaza. Ah, no, salió el presidente del AMBI a matarlo, a decirle a Brisky antisemita a un semista. Pero es una locura eso. No, 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 no. Es una locura. Es una locura. No, pero peor lo que le hicieron a García de la Borge, que le mandaron 200, esos troll y todos a esa banda que tienen ahí contratados los de Milet. Tuvo que cerrar el... cerrar este... el... Cerró la Plataforma X, cerró la Plataforma X de tantas amenazas de muerte que recibió Graciela Borge. Se decían de todo. No, y a Brisky lo mismo, o peor, sí, lo mismo. Impresionante. No, lo de Brisky fue, digo, lo del presidente de la DAIA, vergonzoso, tratarlo de antisemita a un semita, porque ellos creen que son ellos semitas, el pueblo palestino semita. Sí, no sé si palestino, pero son las víctimas, sí. Pero son semitas que no... La raza semita, los palestinos, toda la parte árabe. Son semitas los palestinos. Y los judíos nacidos ahí también son semitas. Sí, 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 no, me refiero a que hay árabes que son semitas. con sus hermanos. Cuando Brisky dice es mi sangre, se refiere a la sangre de esa mitad palestina. Sí. Sí, sobre todo a la condición de perseguido, más que nada. No sé, no importa. Tienen un antecedente común es Abrahamo, que, digamos, tiene, digamos, la génesis de las dos religiones, ¿no? Claro, exactamente. Ahora yo digo, yo espero que Netanyahu en algún momento lo lleve la Corte Penal Internacional a Roma y sea fusilado como, como el, Miro, como se llamaba el líder serbio después de la guerra fratricida en Yugoslavia que fue condenado a un fuerte, espero que sea condenado a muerte en Netanyahu. Milosevic. Es el Lobo Dan Milosevic. Exactamente. Gracias, Alfredo. Uy, se acabó. ¿Puedo decir algo de Néstor? Claro. No, simplemente... Este es como música de fondo. Bueno, me gustó eso de la música de fondo. No, lo único que quería decir que creo que lo han dicho todos, no tengo más nada que solamente decir que Néstor recuperó, recuperó, con él recuperamos la esencia del peronismo, el amor por la patria, el orgullo de ser argentinos y argentinas y él está más vivo que nunca en nuestros corazones ardientes. Y además era un tipo común, Néstor. Recuerdo algún acto que hice para los camioneros en 2009, vos te encontrabas con Néstor y lo primero que te preguntaba Néstor, ex presidente de la República, era si tenías laburo. ¿Tenés laburo? Y vos le decías quedate tranquilo con lo que tengo laburo y te decía él me estás mintiendo, Claudio, me estás mintiendo, decime la verdad, si no me llamás por teléfono y hablamos, pero me estás mintiendo, vos no tenés laburo, me decís, yo decía que tenía laburo, Néstor se preocupaba por todos, Néstor se preocupaba por todos, esa es la verdad, Néstor era un tipo común, si te tenías que dar una mano te la daba en ese momento, un fenómeno, gloria a Néstor, gloria a la memoria de Néstor, patriota del pueblo y de la patria, viva Néstor, viva Cristina, viva Quintera, viva Perón, viva Evita. Amo todavía.